Asambleísta René Yandún. Buenas tardes, señor presidente. Si me escuchan, por favor. René Yandún, le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Señor presidente, compañeros asambleístas. Como miembro alterno de la comisión, específicamente de la señora asambleísta Vilma Andrade, tuve la oportunidad para conocer y apoyar los cambios que requiere el país en beneficio de la institucionalidad y gobernabilidad del país. Por tanto, debo hacer conocer que el tratamiento de las enmiendas constitucionales se les ha dividido en tres partes, tomando en cuenta cada uno de los dictámenes de procedimiento emitidos por la Corte Constitucional en forma clara y democrática. En este caso en particular, me voy a referir concretamente con el informe para segundo debate relacionado con el dictamen constitucional 8-19-RC-19. El mismo que plantea la modificación de 13 artículos de la Constitución vigente, todos relacionados con las atribuciones de designación de autoridades que actualmente se encuentran bajo la competencia privativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al respecto, debo manifestar que la legitimidad de la designación de las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, de las superintendencias, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura, jamás debe ser afectada por la falta de probidad e independencia de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como ya sucedió en el pasado. En consecuencia, para garantizar la institucionalidad democrática del país y transparencia en la designación de las autoridades antes señaladas, es imprescindible que se elimine la injerencia y manipulación directa del Ejecutivo en dichas designaciones a través de los mecanismos constitucionales y legales que generen en las autoridades designadas no sólo responsabilidad jurídica, sino también responsabilidad política y principalmente de carácter social. Para el efecto, considero que es positivo y acertado que la atribución de designación de autoridades que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea trasladada a la Asamblea Nacional, debido a que su conformación y estructura orgánica es la máxima expresión de la pluralidad ideológica y social del pueblo ecuatoriano, lo que garantizaría que en el Ecuador no vuelva a existir la concentración de todas las funciones del Estado en el representante del gobierno central. En cuanto a los dos procedimientos para designar a las autoridades antes citadas previstos en las enmiendas constitucionales, esto es, mediante ternas y con la conformación de una comisión técnica, estos procedimientos serán eficientes en la medida en que las leyes que la Asamblea Nacional deba reformar para su implementación guarden conformidad con los principios, como ya he dicho, de transparencia, equidad, imparcialidad, democracia y probidad. Caso contrario, las enmiendas constitucionales no tendrán el efecto esperado. Respecto al dictamen de procedimiento emitido por la Corte Constitucional, es oportuno resaltar que en el numeral 34, en forma expresa, consta que, comillas, el traspaso de la atribución de designación de autoridades no conlleva la alteración de la estructura fundamental de la Constitución, pues el Consejo de Participación Ciudadana se mantiene en dicha estructura como parte de la función de transparencia y control social y podrá ejercer el resto de potestades establecidas en el marco constitucional, las mismas que guardan relación con la finalidad constitucional no solo en este organismo, sino de la función referida. Vale señalar que la designación de determinadas autoridades no es una atribución definitoria de un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana y puede ser ejercida por otro organismo, ojo, y puede ser ejercida por otro organismo, por lo que su traspaso es viable sin alterar la estructura fundamental de la Constitución o del Estado. Es decir, que la Asamblea Nacional, al asumir esta nueva atribución para designar democráticamente a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación, no vulnera ni altera la estructura fundamental de la Constitución, ya que dicha potestad a favor del órgano legislativo sí es compatible con sus funciones constitucionales y legales. También es importante mencionar que según el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, las enmiendas constitucionales planteadas no restringen derechos ni garantías constitucionales por tratarse de un asunto estrictamente relacionado a la reorganización de las funciones del Estado. Y los derechos establecidos en la Constitución se mantienen inalterables, razón por la cual no habrá un retroceso en cuanto al derecho a elegir a quienes designarían autoridades. Compañeros asambleístas, en conclusión, considero que las enmiendas constitucionales relacionadas con el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional deberían ser aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional para garantizar que los actos de corrupción cometidos en el pasado por las máximas autoridades de control de la Fiscalía General del Estado y de la fusión ejecutiva no vuelva a suceder por causa de la irresponsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Todo en prejuicio e irrespeto que se ha sucedido, que se ha acontecido. Y hoy, más que nunca, necesitamos la gobernabilidad, necesitamos la honradez, la transparencia y necesitamos especialmente el respeto al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleísticos. Gracias.